La renombrada presentadora Alejandra Giraldo, una figura icónica en el mundo de la televisión colombiana, ha dado un emotivo adiós a los espectadores de Noticias Caracol, dejando un profundo vacío en los corazones de quienes la siguen fielmente. En una conmovedora revelación, Alejandra compartió las razones detrás de su ausencia en las próximas ediciones matutinas del programa, dejando a la audiencia intrigada y ansiosa por conocer más detalles. Pero si quieres conocer más detalles, te invitamos a que te quedes, porque en Mundo Fara te lo contamos todo. Noticias Caracol, conocido por su elenco de presentadores que ha conquistado el cariño del público, se vio impactado por la inesperada ausencia de Alejandra Giraldo el 8 de septiembre del 2023, lo que dejó un profundo vacío en la audiencia que sigue con atención el informativo. Las razones detrás de su sorpresiva partida se esclarecieron en las redes sociales gracias a su compañero en las emisiones matutinas, Andrés Montoya. Durante un corte comercial, Montoya compartió una historia en Instagram revelando que Alejandra se tomaba unas merecidas vacaciones. Lo que más deseamos los que nos consideramos papás de perritos es que ellos vivan por muchos años a nuestro lado, pero con salud y calidad de vida. En un gesto lleno de camaradería, Montoya bromeó con su amiga y le preguntó si le traería algún recuerdo de su viaje. Entre risas y bromas, Alejandra respondió de manera juguetona, diciendo que no le traería nada, ya que no se lo merecía y que su regreso a Noticias Caracol sería el mejor regalo. Cabe mencionar que esta no es la primera vez en el año que Alejandra Giraldo se ausenta de noticias, lo que deja una cierta incertidumbre sobre el lugar al que viajará en compañía de su esposo, Alejandro Serrano, un empresario con quien ha compartido más de una década de matrimonio y quien ha sido un pilar fundamental en los momentos más difíciles de su vida. Hola, yo soy Alejandra Giraldo, presentadora y periodista de Noticias Caracol. Bueno, chiquita, yo creo que todos hemos pasado por procesos de rechazo, por cosas que nos hacen sentir... Los televidentes de Noticias Caracol no tardaron en utilizar las redes sociales para enviar mensajes de despedida y apoyo a la querida presentadora. Expresaron su sentir destacando el gran vacío que su ausencia dejará en las próximas emisiones y manifestando su deseo de que regrese pronto. Los mensajes de cariño incluyeron expresiones como, esperamos que vuelvas pronto, amamos verte en pantalla, mereces ir a descansar y disfrutar, pero ojalá el tiempo pase rápido y vamos a ver quién la va a reemplazar estos días, pero me hará mucha falta. Bueno, buenos días, mi nombre es Alejandra Giraldo Preciado, yo soy comunicadora social de la Universidad Pontificia Bolivariana. La periodista enfrentó un desafío médico significativo en febrero pasado cuando tuvo que tomar un receso inesperado de su labor en Noticias Caracol. Inicialmente se creía que estaba de vacaciones, pero posteriormente se reveló que había sido sometida a una cirugía para retirar sus prótesis mamarias. La razón detrás de esta intervención quirúrgica estuvo relacionada con un diagnóstico previo de una enfermedad autoinmune llamada el síndrome de Sjogren. Es un síndrome de resequedad generalizada, mi cuerpo no reconoce mis glándulas que producen secreciones, entonces ataca la glándula lagrimal, ataca mi glándula tiroidea, yo tengo hipotiroidismo de origen autoinmune. En una sincera entrevista con el programa La Red, Alejandra Giraldo compartió los detalles de su padecimiento describiendo los síntomas debilitantes que experimentaba debido a esta condición, como la resequedad en la piel, la boca, los ojos y los oídos, la caída del cabello y su espesura de la saliva. Su calidad de vida se vio gravemente afectada, llegando incluso a momentos en los que tenía dificultades para comer debido a la espesura de su saliva. Esa enfermedad autoinmune había afectado gravemente su sistema y su cuerpo atacaba sus propias glándulas productoras de secreciones. Todas esas secreciones que dejo de producir, pues me generan unos malestares impresionantes, es un síndrome de resequedad generalizada, la piel, la boca, los ojos, los oídos, se me cae el pelo, la saliva se pone supremamente espesa, hay momentos en los que no puedo tragar, es como si se cerrara la tráquea, se pone espesa, espesa, espesa. Con el objetivo de aliviar algunos de estos síntomas, el especialista le recomendó a la presentadora que se sometiera a la extracción de sus prótesis mamarias, aunque no podía garantizar una solución completa. Siguiendo esta recomendación, el 12 de febrero la presentadora de 39 años se sometió a la cirugía para eliminar sus prótesis. Esta decisión fue motivada por el hecho de que su cuerpo no reconocía sus glándulas productoras de secreciones y se atacaba a sí mismo, generando malestares considerables en su salud. Al parecer su salud ha mejorado, pero con el fin de descansar, después de un año tan ajetreado, la presentadora se ausentará por un tiempo de la televisión. ¿Y tú qué opinas? Déjanoslo saber en los comentarios. Gracias. Gracias.